¿Cómo te caíste? La vida es que ya me explícame eso Sí, oye Pero ahorita que decías tú que si el marido, que si me golpeaba, que no sé qué Han dicho ya tantas cosas También dijeron de Dana Dijeron que Dana me había tirado O sea, mi pulirelacionista Que porque mi marido la había regañado Y entonces ella me había tirado Y yo ya le aumenté al cuento Y yo dije, no, sí, entonces Armando fue y me pateó Y dijo, ¿para qué vas? Que no me importa ¿Qué cosa? Mira, nos hemos reído un poquito de eso Mi marido primero se enojó Pero a mí me da risa, le digo Violencia doméstica Yo creo que la sufre Dana, Johnny, Gabi Ay, si no todos los que trabajan ahí Porque Armando los regaña Pero para que me cuiden O sea, al contrario, o sea, mi marido Tiene un carácter fuerte Es un Es una fiera Cuando se meten con sus hijos O conmigo Ese es el hombre que yo amo Ese es el hombre que yo amo ¿Y no te pegó? Jamás, nunca en su vida ¿Te caíste? Jamás, me caí Y yo sé que si él hubiera estado cerquita de mí Me hubiera agarrado y no hubiera dejado que yo me cayera O nos hubiéramos caído juntos Y hubiera sido peor porque me hubiera caído encima ¿Y sabes que le caías gorda? ¿Eh? ¿Sabes que le caías mal? ¿Yo? Sí Así Sí Sí sabía que yo le caía gorda a mi marido Cuando él era jovencito y fresa Ajá Él decía que la trevi, que que naca Sí Pero ya ves Dónde veniste a caer Aquí, aquí comiendo Lo que no podías ver en tu casa Lo has de tener Este Sí, es que Mi marido es como que de repente Me dio mamón ¿Verdad? Pero Oye Oye Pero es Pero Mi modo ¿Por qué te enamoras de él? En el corazón no mandas En el corazón De repente te enamoras de ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te enamoras de él? Lo conozco en Chihuahua Él estaba haciendo un disco Entonces él dice que era el pretexto para conocerme Entonces me pidió una canción Y yo en ese entonces dibujaba Para la revista TV Notas de Estados Unidos Dibujaba, hacía unos cómics Y me pagaban mensualmente Y yo mandaba ese dinero para mi hijo Y este Y llega Armando Lo conozco Entonces igual Y me compraba una canción Y yo podía mandar un poquito más de dinero Y fíjate que la canción que compuse Es nuestra historia ¿Cuál es? Es una canción que se llama Estrella de la mañana Ajá Y está Dice Que dice que todos tenemos un alma gemela Un angelito que viene para uno a la tierra Una pareja ideal Tu otra mitad Algo muy especial Y yo te busco y te busco Sin poderte encontrar ¿Y te la compró? Tengo que te me hayas muerto Cuando eras pequeña O que me hayas nacido En un confín de la tierra O te hayas enamorado De alguien equivocado Y que ahora te haga daño Y que yo ande perdido Buscando tus pasos ¿Te la compró? ¿Te la compró? No Me compró Todita Fue por una canción Pero se quedó con la compositora Es terrible mi marido O sea Cuando te pide el baño prestado Aguas Porque Se va a quedar mínimo Con la sala Y te enamoraste Por el trato ¿O qué? O sea Ok Hola Gloria Trevis Soy Armando Quiero una canción ¿Cuánto me cuesta? Pues ya se acabó la negociación Ya Así Pero Bueno Es que él me gustó O sea Y se veía así como Destrampadillo Y Me gustó Y entonces le dije Bueno regresa la semana Que entra para ver Cómo la estás cantando Y entonces él empezó A visitarme todas las semanas Y Se olvidó del disco Le cayeron gordos Los periodistas Los reporteros No le gustan las cámaras Pero este Por primera vez Recibí flores De alguien que me decía Que me amaba ¿Tienes detalles? Por primera No Y hubo un detalle increíble Cuando Cuando está en medio Todo ese problema Un día me niegan Un amparo Y él estaba en Chihuahua Pero En eso le hablan Y le dicen Que su papá había fallecido Se tiene que regresar A su casa En Tamaulipas Y está en su casa En el funeral Hablo con él En la noche Cuelgo Al día siguiente Le hablo para ver Cómo seguía Y cuando me contesta Me dice Voy en la carretera Vengo con un abogado Voy A hablar Con tu familia Porque yo te voy a sacar De ahí De donde estás Al día siguiente O sea Él fue y cumplió Con su papá Pero él no O sea Con todo ese dolor Él luchaba por mí En ese momento Me sentí amada Y Y me quité Un gran corazón Un gran escudo Que yo me había puesto Oye ¿Te vas una pregunta Privada Personal? Puedes hacerla Yo veré Es que te contesto Ajá ¿Y Armando Hacía vistas conyugales? La vista conyugal Ahí Pues ya cuéntanos Terevilla Ya cuéntanos Fue Un Cuete O sea Porque empezamos a andar Sí Fue un cuete Conseguir la visita Sí Porque empezamos a andar Y de verdad Que nuestra Relación Primero era así Nos tocábamos el dedo Por un agujerito Que lo grabamos Así En donde hablábamos Él es abogado Entonces Pero no llegó a mí Por ser abogado ¿No? Entonces Cuando empezamos Le doy el sí Empezamos a ser novios Nos tocábamos así Por un agujerito O el día de la visita Nos tomamos la mano Ahí enfrente de toda la gente De todos los guardias Y ya como al año De ser novios Pedimos un permiso especial Y tuvimos que hablar A notario Y toda la cosa Para Que testigos Confirmaran Que nosotros Ya teníamos un año De ser novios Testigos Sí Casi 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 Y entonces Nos dieron permiso De De tener Visita Conyugal Pero prácticamente Esto fue El último mes Que estuve En esta situación Y sin embargo Más tres Cuatro visititas Pero muy lindas Muy románticas Muy intensas Muy lindas Oye Gloria Y tú Vas A manera De Un compromiso Tuyo Porque Nadie te dice Oye tienes que ir A tal penal O a tal reclusor Y demás Con frecuencia Vas a estos lugares Visitas a las muchachas Están ahí No con la frecuencia Que yo quisiera Pero pues es que No puede ser Candil de la calle Oscuridad de tu casa Verdad También tengo que Echarle ganas A la chamba Le tengo que echar ganas A la familia Pero sí Este Todos los años Ya he estado En Coahuila En Chihuahua En Ciudad Juárez En Veracruz En Mérida En Monterrey Este En varios lugares Este Haciendo este tipo De visitas Hablando con Con las internas Llevándoles Pues algunas palabras Algo de De consuelo De cariño De cariño Y Y ahí no hay que llevar Nada más besos Y abrazos También hay que llevar Galletas Claro Artículos Higiénicos Oye ¿Dónde Demonios Estabas Cuando escribiste Vestida de azúcar Como dicen ustedes Te la bañaste Que Que rola Gloria Trevi Muchas gracias Que cosa O sea La oigo Y me deshago O no yo Millones de personas Que lindo Muchas gracias Fíjate que esa canción La empecé a componer Hace unos años Nada más que Sentía que no estaba Este Ya al nivel De lo que estoy Ahorita Componiendo Haciendo Y todo Y me era muy difícil Salirme De la métrica Y la melodía Que tenía Originalmente Porque antes Decía todo Tengo tanto miedo De que olvides Lo que Pero el coro decía Si te diré que sí Que fue la locura Más grande Que hubo dentro De mí Y que tu mirada Como la mañana Me envolvió Y no pude Separarme Pero dentro De todo esto Yo sentía que Que no estaba Bien acentuada Y que debía De crecer Todavía más La letra En el coro Entonces Estuve haciendo Unos talleres De composición Con varios Colegas Entre ellos Con Leonel García De Sin Bandera Y entonces Ahí pude Empezar a decir Voy a darte Lo que nadie le di Decida de azúcar Un dulce Para ti Te voy a derretir En el calor De mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás Adiós Voy a hacerte Lo que nadie le di No importa Lo que pienses Nadie cae Y aunque Te quieras Llego de perder Prefiero dar Un salto Desconocido En un instante Divino Más morir Que odio Gracias Al restaurante El lago Aquí en el lago Mayor de Chapultepec Está bien padre Hermoso Un salte Y bonito Por habernos prestado Las instalaciones Para esta conversación Con Gloria Trevi Tú eres celosa Sí Sí, sí soy celosa No como él La verdad No como él Este Sí soy celosa En el sentido De que Ya los conos Que me tenían Que poner en la vida Ya me los pusieron Y demás Así pero muy demás Y yo se lo he dicho Yo no le haría Ningún escándalo No soy No soy mujer De gritos Ni de O sea No, no, no O sea Yo me entero Que él Me la hace O sea Que él Me traiciona Me rompería El corazón O sea Porque En él He puesto Mi confianza En el amor Después de Muchos golpes Que no No lo podría Soportar de él O sea De él O sea La forma en la que Él me lastimaría Sería Para siempre Me convertiría En esa hembra Es mala De ahí para Forever Oye Este Y si te digo Que si él me hiciera Una cosa así Yo no le haría Ningún pleito Nada más le diría Hasta aquí Te vas Y le trataría De quitar Todo Así Todo 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 Y a los niños Nada más Visitas Con vigilancia Porque si me traiciona A mí Me miente a mí Que me garantiza Que no va a lastimar También a los niños Gracias De nada Nora Treviña De Los Ángeles Ruiz Para servir a Dios Gracias Y a usted Gracias Gracias Aprendí Es Nora Trevi Yo soy Gustavo Adolfo Infante El más importante De todos Que es usted Estuvo Acompañándonos Y Dios Nos presta vida Que está su presencia ¿Qué momento Praticas Trevi? La próxima semana En este mismo canal En ese mismo horario Tenemos otro En compañía de Gracias